Hola chicos, ¿cómo están? Ya hoy día lunes 5 de octubre del 2020. Chicos, qué emoción, ya vamos a empezar. Hemos empezado un nuevo mes, ¿no? Pero, pero siempre alegres empezando un nuevo mes, ya nos falta poquito, poquito, poquito para poder terminar este año, chicos. Ya nos falta poco, poco. Muy bien, vamos a continuar. Como les decía, chicos, ya estamos pronto a acabar este año. No se olviden que ya entramos a la semana de vacaciones. Qué rápido. Ya entramos a la semana de vacaciones porque ya hemos terminado el tercer bimestre. Hemos terminado, chicos. Así es, ya hemos terminado el tercer bimestre y nos merecemos nuestras vacaciones. Muy bien. Para comenzar, vamos a poner el valor del mes y el valor de este mes es el valor de la laboriosidad. Vamos a poner acá el valor. El valor es el valor de la laboriosidad. Este laboroso, apoyar a mamá, apoyar a papá. Tienes que hacer de la casa. ¿No? Hay que estar atentos. Si hay que limpiar por ahí, si hay que recoger la basurita por ahí, hay que estar atentos a todas esas ayudas que debemos dar a papá, mamá, hermano mayor, quien está en la casa con nosotros. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar escuchando nuestra canción. ¿Para quién? Para... Para Dios. ¿Sí? Vamos a escuchar nuestra canción para Dios porque Él es el que nos acompaña. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Hay que pedir al Señor que nos dé un corazón nuevo, un corazón fuerte, un corazón que comparta, un corazón que ayuda, un corazón solidario, ¿no? Claro, chicos, un corazón solidario ya que todavía seguimos en esta pandemia y en esta pandemia debemos ayudar a las personas que necesitan más de nuestra ayuda, que necesitan más de nosotros. Entonces debemos ayudarlos, apoyarlos, porque ellos necesitan también de nosotros, ¿sí? Muy bien, chicos. Mientras que está cargando nuestra música, vamos a continuar. Y hoy día vamos a hacer el curso de guardías. ¿Qué tema haremos en el curso de guardías? Ustedes saben que en el curso de guardías siempre hacemos figuras, ¿no? Formamos figuras juntando figuras geométricas. Yo puedo unir figuras geométricas y formo una figura grande, así como la otra vez formamos una cara feliz con círculos. También hemos formado castillos con triángulos, rectángulos, cuadrados. También tenemos formado una cometa, ¿se acuerdan? Con un rombo. Entonces eso trata nuestro tema de guardías, eso trata nuestro curso de guardías que debemos de formar con nuestras figuras geométricas, una figura más grande, ¿no? Podemos pensar, analizar y formar figuras utilizando nuestras figuras geométricas. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a volver a poner nuestra música. A ver, ya habrá cargado. A ver, a ver, a ver. Mientras se está cargando, entonces nosotros vamos a ir colocando. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes van a un cumpleaños o cuando es el cumpleaños de ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál es la emoción al final? Después de romper la piñata que debemos cantar bien, bien fuerte. ¿Cuál es? Claro, para soplar la torta, ¿no? ¿Y ustedes creen, chicos, que con figuras geométricas puedo formar una torta? ¿Ustedes creen? ¡Claro! Sí se puede. Se puede formar figuras geométricas. Con las figuras geométricas se puede formar una torta, ¡claro! ¿Y con qué figuras será mis? Vamos a ver, a ver, a ver, vamos a ver con qué figuras vamos a poder armar nuestras figuras geométricas. Para eso yo les voy a pedir la ayuda de ustedes. Y hoy día vamos a formar una torta. Vamos a formar una torta. Ya, vamos a formar una torta con la ayuda de ustedes. Vamos a formar una torta. Muy bien. La mis fabiola va a pedir la ayuda de ustedes. Y ustedes tienen que darle la manito y vamos a formar una torta con las figuras geométricas. ¿Y qué figuras geométricas va a utilizar mis fabiola todavía? ¿No les digo? Pero yo tengo acá tres hojas de color. Y vamos a formar una torta con... Voy a formar una torta con mis figuras geométricas, ¿sí? Ya vino el internet. Ahora sí vamos a escuchar nuestra canción, ¿sí? ¡Ahí está nuestra canción! Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para quererte más. Un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para quererte más. Dame un nuevo corazón para quererte más. Un 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 corazón No soy como la miel, mi corazón será como el pecho de tu luz. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, no, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para quererte, no, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio, no hay sal, doy mi corazón como la miel, mi corazón será como el pecho de tu luz. Dame un nuevo corazón, limpio, no hay sal, doy mi corazón como el pecho. Mi corazón será como el pecho de tu luz. Mi corazón será como el pecho de tu luz. Muy bien, chicas, hemos cantado la canción de Dame un nuevo corazón y hemos pedido a Dios un nuevo corazón, un corazón nuevo, un corazón que me ayude, ser solidario, ser bueno con las personas que ahora lo necesitan. Sí, chicos, esas personas lo necesitan ahora más porque hay muchos que ya se han quedado sin trabajo, hay muchos que ya no están teniendo que comer. Entonces, hay que ser solidarios, no, y eso es también nuestro valor de la laudiosidad, ser solidarios, ser compañerismo, tener compañerismo y a quién más pedirle eso a Dios, que renueve nuestro corazón. Muy bien, chicos, y como les decía del tema de hoy día de guardias, vamos a formar una torta. Y para eso vamos a hacer nuestra canción de la torta, ¿no? Vamos a hacer la canción. ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción? A ver. ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? ¿Cuál es la canción de la torta que ponen en los cumpleaños, chicos? Muy bien, chicos, hemos escuchado una canción un poco graciosa, pero dice que no dé la torta, si no, no nos vamos los cumpleaños, ¿cierto? Claro, eso mucho se esperan al final, la torta, la sorpresa, romper la piñata, porque la torta es parte importante de nuestra reunión de cumpleaños. Muy bien, chicos, entonces, hoy día en guardias, vamos a hacer, formamos una torta, ¿con qué figuras geométricas? Ahora la niña les va a mostrar con qué figuras geométricas podremos formar una torta, si no, no nos vamos de aquí. Muy bien, yo tengo tres hojas de color aquí, les muestro, y vamos a ver cómo podemos formar una torta colorida con nuestras hojas de colores. ¿Y qué figuras también utilizaré para esto? Vamos a ver. ¿Qué figuras puedo utilizar para formar mi torta de cumpleaños? Muy bien, acá tengo un rectángulo. Muy bien, tengo un rectángulo. Vamos a seguir viendo qué más puedo tener por aquí. Vamos a ver. Ya tengo un rectángulo. Y como les he dicho, vamos a formar una torta. Que es lo más importante de la reunión del cumpleaños. Tal vez no hay piñata, no hay sorpresas, pero lo que nunca falta es la torta. Muy bien. Acá tenemos, vamos a sacar, hasta ahorita tenemos un rectángulo. Acá tenemos dos rectángulos. Ya tenemos dos rectángulos. A ver, dos rectángulos. Y por último, ¿qué es lo que haré? A ver, vamos a ver qué figuras geométricas me están ayudando a formar una torta. ¿Qué figuras geométricas me están ayudando a formar una torta? ¿Qué figuras geométricas me están ayudando a formar una torta? Muy bien, chicos, tengo tres, tengo tres figuras geométricas. Y son tres rectángulos, ¿cierto? Acá tengo un rectángulo. Ahí va un rectángulo. Dos rectángulos. Y tres rectángulos. Como ustedes se habrán dado cuenta, tenemos tres, pero no son todos del mismo tamaño. Muy bien. Son tres rectángulos. Con distinto tamaño y distinto color. Muy bien. Con tres rectángulos, distinto tamaño y distinto color. Pero, a todo eso, nosotros le tenemos que dar la forma de una torta. Muy bien. Le vamos a dar forma de una torta. Entonces, para eso, vamos a empezar primero con el rectángulo grande. Vamos a empezar con el rectángulo grande. Acá está. El rectángulo grande. Ahí está. Empiezo con el rectángulo mediano. Grande, mediano y pequeño. Mediano y pequeño. Ahí está. Muy bien. Miren, chicos. Ahí está formando mi torta, ¿no? ¿Ustedes creen? Sí, ¿cierto? Pero también, a ver, esta torta de acá. Este rectángulo de acá lo vamos a hacer más chico. Para que tenga más forma de torta. Ya está. Y así va a ser una torta. Muy bien. Ahora sí. Ustedes saben que en los cumpleaños tenemos la torta, ¿no? Donde ahí también pegamos la cantidad de años que estamos cumpliendo. Por ejemplo, yo voy a pegar aquí solamente una velita. Solamente voy a pegar una vela de incógnita. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Solamente vamos a pegar una velita, ¿sí? Vamos a pegar una velita para nuestra torta. Continuamos, chicos. Continuamos. Y voy a colocar una velita en nuestra torta de cumpleaños, ¿sí? Una velita vamos a colocar en nuestra torta de cumpleaños, ¿sí? Vamos a colocar una velita. Y vamos a pegarlo en nuestra torta. ¿Qué estamos formando? ¿Con qué figuras sométricas? Con tres figuras sométricas que son el rectángulo, ¿no? El rectángulo. Y esas tres figuras, como yo les decía, ¿serán todas del mismo tamaño? No. Muy bien. ¿Por qué? Porque son distintas. Son distintas. Cada una de ellas tiene una forma y un color distinto a las demás. Son tres figuras sométricas y vamos a ponerle aquí. Vamos a pegarle. Que esté prendido nuestra velita. Entonces, chicos, miren. Hemos formado una torta. Hemos formado una torta con tres figuras geométricas. Son tres rectángulos. Cada rectángulo tiene un tamaño distinto y tiene un color distinto. Muy bien. Entonces, yo lo que voy a utilizar es mi plumón negro. Vamos a utilizar mi plumón negro aquí. Y vamos a dibujar en mi pizarra lo que yo acabo de realizar. Yo acabo de realizar mi torta. Entonces, yo voy a pegar acá y voy a dibujar igual a mi modelo. Este es mi modelo, ¿ya? No se olviden, vamos a poner un punto de inicio y un punto final. ¿Ya? Un punto de inicio y un punto final a cada rectángulo que yo voy a dibujar. Un punto de inicio, un punto final. Punto de inicio, flecha indicativa. No se olviden, no se olviden que en el rectángulo, mi punto de inicio también es mi punto final. Sí. Muy bien. Vamos a continuar. Mi punto de inicio es mi punto final. Muy bien. Vamos a... Flecha indicativa. Y por último, hemos dicho que estamos utilizando tres rectángulos, ¿cierto? Muy bien. Tres rectángulos. Y esos tres rectángulos tienen un tamaño y un color distinto. Ahí está, miren chicos. Ahí está. La Miss ha copiado lo mismo, pero con su plumón. Ahora, voy a utilizar mi papelote, pero como ustedes saben, en el papelote ustedes no van a notar nada. Porque yo lo voy a hacer con plumón amarillo. Cuando yo lo repaso con otro color de plumón, ustedes recién se darán cuenta que sale la forma de la torta. Porque con el plumón amarillo no notamos. Yo voy a colocar mi plumón amarillo y voy a repasar con mi plumón negro. Y de ahí saldrá mi torta. Tres rectángulos, tres colores distintos, tres tamaños distintos. ¿Ya? Vamos a colocar... Ya está. Acá está mi papelote. Vamos a pegar en la pizarra. Miren, acabo de dibujar, acabo de dibujar. Ahora acá vamos a repasar con plumón amarillo. Con plumón amarillo. Vamos a repasar. Y saldrá nuestra torta. Nuestra torta. Acá está. Un plumón amarillo. Muy bien. Flecha indicativa. Punto de inicio. Punto final. Muy bien. Sigue. 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 Esto es. Punto de inicio. Trecha indicativa. Uno. Seguro. Ahí está. No se olviden que no podemos levantar el plumón, crayola, lápiz, que trabajan hasta llegar al punto final. Siempre tengo que terminar de repasar. No puedo levantar mi lápiz, crayola, plumón, lo que ustedes trabajan. Muy bien, chicos. Ahí está. Punto de inicio. Punto final. Y flecha indicativa. ¿Qué hace? Que nos indique cuál es el inicio y cuál es el lugar donde yo tengo que empezar. Muy bien. Vamos a repasar con mi plumón verde. Como yo les dije, ustedes no notan aquí nada. ¿Por qué? Está con plumón amarillo. Muy bien. Vamos a repasar con mi plumón verde. Ahí está. Miren, ya va quedando, ¿cierto? Ya va quedando. Ya va quedando. Ya va quedando. Ahí está. Mis torta. Muy bien, chicos. Creo que interesante es lo que estamos trabajando, ¿no? Nuestro curso de guardias formamos una torta y hemos formado con tres rectángulos. Tres rectángulos de distinto tamaño más diferentes colores. A mi torta que está acá yo la voy a decorar. Vamos a decorarlo para que se vea mejor. Vamos a ponerle decoraciones de torta. ¿A quién no le gusta una torta? ¡Qué rico! Ahí está. Miren. Ya vamos a llegar al aniversario de nuestro colegio. Y ahí está mi torta. Ahí está mi torta. Muy bien. Ahí está mi torta. Ahí está mi torta. Hemos realizado la torta con tres figuras geométricas de distinto tamaño, de distintos colores, ¿no? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el curso de guardias. La Miss Fabiola se despide. No les digo chau porque tenemos un curso más. Solo vamos a regre. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a escuchar una canción. A ver, ¿qué canción vamos a escuchar para podernos ir? Vamos a escuchar nuestra canción de... A ver, ¿qué canción será Miss Fabiola? Para poder bailar, jugar y cantar, ¿sí? Vamos a escuchar. Ahí está cargando nuestra canción. ¿Ves, congel? El congelado. Muy bien, el congelado. Ahí está cargando ya nuestra canción. Y no se olviden, mandarme sus tareas claras, nítidas, a la plataforma, chicos. Vamos bailando, vamos bailando. Dice que no te muevas si te dicen congelado, ¿sí? A ver, este internet siempre nos falla un poco. A ver, vamos a ver nuestra música del congelado. Ahí está. A ver, ojalá se haya cargado. Muy bien, chicos. Nos ponemos a bailar, a bailar. Paraíso. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! y 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 muy bien chicos no les digo chau tenemos otro curso más que sigue así que tomen un breve tomen algo pequeño y regresamos con el siguiente curso que hoy día lunes 5 de octubre En octubre del 2020 tenemos un día largo. Ustedes saben que los lunes es un día largo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Regresamos. Toma un brin. Regresamos. Regresamos Alexandra, Matías. Regresamos Ashley, Camila.